Una escena cotidiana en Afganistán. La policía revisa vehículos con la esperanza de descubrir armas o kamikazes. Pero en los últimos días aumentó la tensión. Tras la muerte de Osama Bin Laden, los talibanes anunciaron nuevos ataques. Muchos temen sangrientas represalias de los partidarios del fundador de Al Qaeda. Bin Laden era un líder carismático, asegura este analista político. Mucha gente querrá vengar su asesinato. Estoy seguro de que quizá no miles, pero si cientos de personas ya se enrolaron para cometer atentados suicidas con el objetivo de honrar a su líder, agrega. Esta semana un comando estadounidense localizó y mató a Osama Bin Laden en una ciudad de Pakistán. El gobierno de ese país afirma que no conocía los movimientos del enemigo número uno de Estados Unidos. Pero desde hace tiempo los responsables occidentales expresan su preocupación respecto a Pakistán. Lo que esperamos en Afganistán es ver cómo Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional reaccionarán respecto a Pakistán, dice el analista. En Afganistán, país corroído por la guerra desde hace una década, la muerte de Bin Laden es una buena noticia. Creo que la seguridad en Afganistán va a mejorar, porque todos los kamikazes y terroristas que entraban al país desde Pakistán eran respaldados por Osama y sus partidarios, opina este afgano. La guerra entre talibanes y fuerzas extranjeras se desencadenó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos perpetrados por Al Qaeda. Ahora los afganos esperan que la muerte de Osama Bin Laden marque un giro definitivo en el conflicto.